Hola mis amores, en el capítulo anterior comenzamos a conocer el pueblo de Isabela. Visitamos la hermosa playa de Guajataca, donde sentimos entre nuestros dedos la cálida y suave arena. Apreciamos la espumosa oleada y sentimos la paz y serenidad que brinda el sonido del oleaje de este hermoso paraíso. Pasamos luego a visitar y conocer la historia del túnel de Guajataca, donde tuve la oportunidad de sentirme que viajaba en el tiempo hacia la época de los ferrocarriles industriales en la isla de Puerto Rico. Nos transportamos por veredas de ensueños hasta llegar a la playa Pelífano, donde descansamos y admiramos el mar. Así que no te vayas para ningún lado y aventúrate conmigo visitando el Jardín del Noroeste, Isabela. Y hoy le canto al gran paraíso Y hoy le canto a tu Puerto Rico ¡Hola mis amigos! Estamos en la Ermita San Antonio de Padua de la Tuna. En el barrio Coto de Isabela, yacen las ruinas de la Ermita de San Antonio de Padua en la Tuna. Esta edificación fue construida en piedra, cal, ladrillos y sillares, lo cual eran enormes piedras cuadradas que le daban más fortaleza a estas paredes. Entre 1725 y 1750 construyeron esta ermita llamada San Antonio de Padua. Con el tiempo, el pueblo decidió abandonar la ciudad y acercarse al océano, donde se encuentra hoy la ciudad de Isabela. Lo que está detrás de mí es la iglesia de San Antonio de Padua en el pueblo de Isabela. Esta iglesia se comenzó a construir en el año 1819, pero tomó 15 años en terminar debido a la falta de fondos, materiales y manos de obra. En el 1834 se dio por terminada la obra, pero en el 1918 un fuerte temblor de tierra destruyó la parroquia de piedra y ladrillo y el pueblo de Isabela se dio a la tarea de construir una nueva parroquia en cemento. Dentro de esta iglesia puedes admirar pinturas, esculturas, pero esta iglesia se diferencia de las demás, puesto que tiene dentro de la misma una reliquia. En la misma se encuentra un pedazo de tela de la túnica con una gota de sangre del día en que intentaron asesinar al Santo Papa Juan Pablo II. Ahora que vimos aquí un brequecito y vamos a entrar en una heladería cerquita de la plaza porque hace mucho calor. rico, 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 rico. El adobe de brownies. Y ahora todos nuestros caminos conducen a una escultura bien famosa en el pueblo de Isabela, el monumento al cacique Mabodamaca o como muchos le conocemos como la cara del indio, el cual marca la entrada a este pueblo. Lo que se encuentra detrás de mí es la famosa escultura de la cara del cacique Mabodamaca en Isabela. Para el año 2000 el municipio de Isabela le pidió al escultor puertorriqueño Isaac Lavoy que hiciera una escultura de una cara del indio como si los mismos taínos la hubiesen tallado. Esta escultura fue tallada en una piedra caliza que se desprendía del mismo monte. La misma, según una entrevista al mismo escultor, se tardó 40 días laborables durante aproximadamente un año. Definitivamente un must-see. Este lugar está precioso, la escultura está preciosa también. Eso sí, tengan mucho cuidado cuando vengan puesto que como queda cerca de la número 2 van a ver mucho carro pasando, como el que va a pasar en 3, 2, 1. ¡Vean! Así que espero que la disfruten y que les guste este lugar tan maravilloso y exceso. Y definitivamente no puedes irte del pueblo de Isabela sin visitar sus hermosas playas. Acabé de llegar aquí a la hermosa playa Villa Pesquera. ¡Muy hermosa! La playa Villa Pesquera es un lugar donde puedes venir y compartir con tu familia y disfrutar de los kioscos de comidas y bebidas que se encuentran justo al frente de la misma. Me encuentro en la parada de los pescadores dándome una cervecita local y pesándola de maravilla. ¡Hermita! Acabé de llegar aquí al blowhole. ¡Mira eso! Este cráter que está ahí suena como cuando una ballena está respirando Ahora sí Ya vieron y escucharon eso, ahora quiero darle un 360 del lugar para que ustedes vean que espectacular Parece que estoy en otro planeta, pero se ve bien lindo Y el blowhole me asustó, míralo así Y ahora nos dirigimos a nuestro último destino en el día de hoy, el Pozo Teodoro Mis amores, ahora me encuentro en el Pozo Teodoro Mira eso, mira, el agua va y va en el Pozo donde están estas personas ahí Se ve precioso Me gusta Brian Se ve espectacular Este lugar es una piscina natural Los sonidos de las olas del océan La niebla de agua salada en el aire Hacen que esta experiencia sea más emocionante Bueno, en el día de hoy pasamos un día espectacular Ahora nos estamos regresando al carro para entonces dirigirnos a nuestro hogar Y espero que les haya gustado el vlog Si te gustó suscríbete a mi canal para más videos todas las semanas Esto fue Isabela Así que no te retires que hay más, más, más videos bien bonitos de este pueblo tan precioso Chau! 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 Gracias.